¿Qué es los fibromas? Esto lleva, bueno, añadido esto, a sentirse frustrada por no tener hijos. Quizá los quiere o quizá no acepta tener hijos. Esto la puede llevar a tener fibromas y a tener aumento del sangrado, tanto en tiempo como en cantidad. Yo aquí trataría, si tuviera yo a una consultante con este tema, de buscar temas referentes a esos, a ese tipo de cosas. Por ejemplo, si se tuvo hijos en el árbol que se perdieron, si hubo hijos quizá ilegítimos que no eran del esposo, que no eran de la pareja. Y esto puede llevar a la persona, bueno, el no tener hijos puede venir de muchas, muchas cosas. Desde que la pareja no da las condiciones para sentirse en un momento adecuado para tener hijos. Por ejemplo, si se pierde antes de los tres meses, el bebé, o sea, no se forma o no se queda embarazada o se pierde antes de los tres meses. Cuando pasan los tres meses, puede haber otros temas, ¿no? Hay que revisarlos, o sea, no es, pues, o sea, puede haber mil causantes. Por ejemplo, si se enreda con el cordón y deja de respirar el bebé, se asfixia, vaya, pudiera haber una madre aprensiva, con miedo por parte del esposo, por golpes, por miedo al abandono, por miedo a que se muera, puede haber memorias de abortos por parte de la abuela de ese bebé, y en el número de hijo de ese bebé, si el otro fue abortado, puede haber un embarazo complicado, quizá. O sea, no quiero que lo tomen como que es eso nada más, porque causantes puede haber muchísimos, habría que analizar con cada persona, pero usted puede decir que cuando existen los fibromas o las menorragias, que son estas, esta forma de menstruar abundante, con periodos más largos, hay que ser bien claro, si la persona en verdad quiere quedar embarazada, o si hay un miedo inconsciente, o si no se puede, ya lo he intentado y no ha podido, ya hay cierta frustración, pero a la vez hay cierto miedo, por quedar embarazada, y buscar, buscar, se puede buscar también con la madre, con la abuela, si hubo muchos hijos, también puede ser una causante, si la abuela tuvo, me ha tocado casos de ver que tuvo 20 hijos, y los nietos, las nietas, les cuesta mucho trabajo tener hijos, evidentemente ahí vamos a encontrar historias, porque yo no creo que ninguna mamá después del tercer o cuarto hijo, tenga deseos de seguir teniendo hijos, o si sucede es muy raro, porque es muy pesado tener más de 3 o 4 hijos, entonces, si tú eres un hijo que pasa del cuarto o quinto hijo, pues hay que sabernos ya hijos no deseados, y muchas veces detrás de esto hay hombres, que han forzado a lo mejor a la mujer, a tener hijos, o a tener relaciones, porque también sabemos que antes no se cuidaban, estaba prohibido por la iglesia cuidarse, y eran los hijos que Dios te daba, eso provocaba que las mujeres quedaran embarazadas infinidad de veces, y eso se vive como drama, entonces, y si el abuelo llegaba tomado, y a lo mejor forzaba a la mujer, y quedaba embarazada, y hay un hartazgo, una molestia, o a veces aceptaban estar con el hombre, porque no se fuera con otra, historias, les digo puede haber muchas, o tener hijos de otras parejas, por ejemplo, de un amante, puede llevar aquí, si yo ya tengo un hijo y después tuve otro, pero no era de mí, o era de mi esposo, sino de un amante, puede llevar que a partir del segundo, por ejemplo, el nieto, la nieta o la hija, ya no pueda tener hijos, le cueste mucho trabajo, aunque quiera, y, o que de verdad no quisiera tener otro, o no con la misma pareja, en fin, puede haber muchísimas historias detrás, y habría que buscar cuál es el estrés que la persona está teniendo, pero evidentemente, debe de haber un deseo inconsciente, a no tener hijos, una frustración, a, una frustración por no poderlos tener, y esos fibromas podrían ser hijos simbólicos, quizá, y, como también hay que ver si los hay, y si hay sangrados, probablemente pudo haber abortos también, detrás de sangrados, yo he podido descubrir que hay abortos, por parte de la abuela, de la madre, que simbolizan esos sangrados, así como las caídas de pompis, donde se lastima uno el coxis en las caídas, también son, eh, ciclos, eh, de memorias, de abusos, ¿no? Es un tema delicado, sí, pero muy interesante, y, igual, habría que cada persona, cada mujer, tendría que buscar cuál es el estrés que esté haciendo, evidentemente tiene que ver con hijos, y eso, sin duda, no te tienes que mover de ahí, y empezar a revisar por tu vida, y después, que ciclos, eh, de memorias, de abusos, ¿no? Es un tema delicado, sí, pero muy interesante, y antes, ¿no? Porque, a diferencia de una acidez, pues, pues es algo inaceptable, y nada más basta con buscar qué es lo que no estás aceptando en tu vida. Aquí, es esa parte, de buscar el porqué, está esa incongruencia con los hijos, de querer y no tener, y de sentirse frustrada por no poder tener, y eso va a ocasionar esta formación de fibromas. Les mando un abrazo, con amor y sin apego al resultado, cuídense muchísimo, nos vemos en la siguiente cápsula. Cuídense. 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 Cuídense.